Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy les tengo un video donde les voy a mostrar tres formas de llenar nuestros globos metálicos. Bien, lo podemos hacer con nuestro soplador eléctrico, si tienes uno en casa, con nuestra bombita manual. O, si no tenemos ninguna de estas dos, que es en la mayoría de los hogares, entonces lo podemos hacer con un carrizo y te voy a mostrar la manera de hacerlo soplando a todo pulmón. Bien, vamos a necesitar un carrizo, en Panamá le decimos carrizo a las pajillas y vamos a buscar el huequito. Lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestro huequito, nos ayudamos con nuestro carrizo y lo metemos al fondo. Ahora voy a llamar a mi super asistente que me ayude a soplar. Sopla, por favor. Y así podemos soplar nuestros globos metálicos en casa. Listo. Así lo podemos hacer hasta que el globo esté todo inflado. Hay que tener mucho cuidado porque si nos pasamos en aire también se puede explotar. Solo soplamos hasta que las líneas desaparezcan. Si tienes una bomba manual, hacemos el mismo procedimiento. Buscamos el huequito, sometemos lo más que podamos y comenzamos a soplar. Ahí vemos como ya nuestro globo comienza a tomar forma. Y si tienes una bomba eléctrica, en este caso, esta es la mía, pero la mía no tiene buquillas. Hay unas que tienen unas buquillas más pequeñas que tal vez quepan aquí y no tienes que hacer más nada. Pero como la mía no tiene buquillas, me voy a ayudar con uno de estos palitos. Estos son los palitos que utilizamos para sostener los globos. Si no, también los puedes hacer con un carrizo que hace la misma función. Lo voy a hacer con el carrizo, que es lo que tenemos más fácil en casa. Entonces volvemos a buscar el huequito, introducimos nuestro carrizo aquí. Nos ayudamos con nuestra maquilla. Como yo no tengo boquilla de este tamaño, lo que hago es que pongo el carrizo, cierro con mis dedos. Listo, ya tenemos nuestro globo. Sacamos el carrizo. Así podemos soplar nuestros globos metálicos en casa. Muchas gracias por ver nuestro video y haznos un dedito arriba. Chao. Chao.